Disclaimer importante sobre lo que he publicado el día de hoy de los peajes en España y lo que mucha gente está diciendo que es que es una obligación que nos impone Europa. Os cuento un poco para que nos vendan la moto con ese mensaje de que es algo que obliga a Europa. Europa no obliga a que España ponga peajes, no, no, no es cierto. Lo que pasa es que España quería los fondos de ayuda Next Generation, igual que tantos otros países, que son los fondos de recuperación por el tema del COVID. En esos fondos, o para acceder a esos fondos, mejor dicho, que no sabemos dónde se están quedando los doce mil millones aproximadamente, no sabemos dónde han ido todavía, de hecho la Comisión Europea ya ha abierto investigación para ver qué pasa con esos millones que no llegan a la economía real, pero bueno, eso es otro cantar. La Comisión Europea pedía, en este caso a España y a todos los países, un informe que justificara en qué iban a gastarlo y en qué iban a ajustar los déficit que tenían. En este caso, el gobierno español presentó que tenían un déficit en las carreteras. Claro, la Comisión Europea dijo, el primer borrador, ¿cómo con déficit en las carreteras? Solo con el que recaudas por impuestos especiales del combustible tienes completamente pagado lo que metes en presupuestos generales del Estado para carreteras. Por lo tanto, aquí algo no cuadra. Entonces el gobierno español dijo, bueno, vale, pues voy a decir una cosa, como los presupuestos o, mejor dicho, el dinero recaudado por la venta de vehículos, combustible, IVAs e impuesto de circulación, el gobierno no lo está destinando a las carreteras, vamos a poner un impuesto especial y les vamos a contar lo que queramos que vaya a recaudar, porque tenemos el ejemplo de Portugal, que pusieron también telepeajes automáticos y lo que hizo la gente fue dejar de ir por las autovías y van completamente vacías, no completamente, pero muy, muy vacías y le están recaudando un carajal, nada de nada y así comencemos la Comisión Europea y nos quedamos contentos con eso. Ahora tienen que cumplir eso, pero no es porque Europa nos obligue, no, es porque el gobierno en lugar de decir, no, pues voy a dejar de gastar extra en cualquier otra partida, me da lo mismo, en defensa, en aviones privados, en no sé, en asesores, que entran por cientos, si no por miles a dedo, decidió poner ese impuesto para justificar que el dinero que debería haber destinado a los presupuestos de mantenimiento y conservación de carreteras se estaba desviando y se desvía a otras cosas, pero no es que Europa obligue, ¿vale? Es que me escucho, he escuchado mucho mensaje, no, no, Alejandro estás mal informado, es que esto Europa obliga, no, no, Europa no obliga, Europa te obliga porque tú te has comprometido en un papel porque no has querido justificar los millones que debían ir destinados a carreteras en que los estás gastando, que no es mantener las carreteras, ¿vale? Esto es, yo le voy a pedir dinero a alguien, al banco, y le digo, bueno, pero dame más dinero, ¿en qué te lo vas a gastar? Bueno, eso da igual, no, no, quiero saberlo, bueno, pues lo voy a gastar en esto, ya, pero es que para esto ya tienes dinero en conservación de carreteras, bueno, pero entonces lo voy a gastar en esto de otro, bueno, al final es un juego de trilleros que lo que al final acaba provocando es ni más ni menos que la mucha gente se crea que efectivamente es Europa la que está obligando a poner los peajes, y ni de coña, ni de coña, es el gobierno español para cuadrar ese informe para presentarlo ante las ayudas de Next Generation, ¿vale? Pero que nos venda la moto, que no es Europa la que está obligando a España, ni mucho menos a poner peajes en las carreteras, ¿vale? Espero haber dejado la información bastante clara y podéis buscar muchísima información en Google, y lo más seguro en este vídeo editado a posteriori os dejo enlaces para que veáis todos estos detalles.